Aquí están, estos son los datos destacados de la Copa Diego Armando Maradona, capítulo 7. El reloj. El que no le funcionó a Lucas Fusineri, fue expulsado por entrar tarde al segundo tiempo ante Huracán, convirtiéndose en el quinto técnico de Independiente sancionado por este motivo. El club que sufrió la mayor cantidad es Boca con 7. Le pasó dos veces a Borghi en el 2010, 3 a Falcioni entre 2011 y 2012 y dos a Bianchi en 2013. La vuelta al gol. Diego González anotó el 1 a 0 parcial de Boca en el empate ante Arsenal. El pulpo que se emocionó hasta las lágrimas. No marcaba desde su paso por Racing el 15 de septiembre del año pasado. La victoria 2 a 1 ante Gimnasia como visitante. Los penales. River abrió el partido ante Argentinos con un gol de Julián Álvarez, el primero que recibe el millonario en el torneo. Sin embargo, fue el número 68 en la era Gallardo. 48 convertidos en 309 partidos. Recibe una pena máxima cada 4,5 encuentros. La remontada. La de Huracán ante Independiente. El equipo de Avellaneda no desperdiciaba dos goles de ventaja desde 2010, cuando frente a Argentinos ganaba 3 a 1 a los 67 y lo perdió 4 a 3 con el gol de Matías Caruso en el minuto 93. San Lorenzo sufrió la primera derrota con Mariano Soso en los primeros 6 partidos de su ciclo. Había logrado 3 victorias y 3 empates con un solo gol en contra. La sequía. Estudiantes completó por primera vez en su historia 7 partidos seguidos sin convertir y llegó a 13 encuentros sin ganar. Quedó a un partido de su peor serie histórica. 14 sin halagos en 1995.